oración a san santiago apóstol para evitar problemas querido santiago apóstol intercede por mí en esta oportunidad dios todopoderoso principio y fin omnipresente omnipotente para ti no hay nada imposible a ti te alabo te doy todo honor y gloria y majestad recibe toda alabanza gran rey acudo a ti en esta necesidad los problemas me agobian no veo la salida me siento ahogado la solución no la tiene otra persona no la tiene el hombre no la tiene un trabajo no la tiene ninguna cantidad de dinero requiero de tu intervención divina en este asunto hechos sobre ti mis cargas dicen tu palabra que tu carga es liviana y tu yugo es ligero dios de lo imposible te adoramos eres invencible soberano tú lo creaste todo dios mandaste a tu hijo jesús aquí en la tierra tú sabes cuáles son las luchas humanas tú sabes de que tengo necesidad santiago apóstol confío en que me darás la fuerza necesaria para soportar toda situación que se me presente me darás la sabiduría para salir de cada escenario que esté atravesando me brindarás el entendimiento necesario para saber el porqué de las cosas tú me facilitarás la salida dicen tu palabra que no nos sobreviene ningún mal sin que tú mismo proveas la salida confío en ti santiago apóstol que estás en total control de esta situación que a ti nada se te escapa por más difícil que veamos las situaciones en nuestra vida finita ayúdame a ver toda situación como las águilas desde arriba desde ahora veo los problemas desde arriba tu visión para mi vida es infinita por arriba de cualquier causa o necesidad dios proveerá si necesito una solución para mis problemas y urgencias tú también eso vas a proveer dice la palabra de dios que si tuviese fe como un grano de mostaza dile este monte muévete y este se moverá desarraigate y este se desarraigará y todo muro puesto por el enemigo cae ahora gracias señor porque tuya es la gloria y majestad gratitudes por oír mis súplicas santiago apóstol amén gracias por haber escuchado esta oración te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube y dejar tus peticiones en los comentarios